Música Pues haciendo mojigangas tenemos 35 años más o menos Música Están personalizadas, yo ando en mi foto un perfil, este, de frente, color de pelo, como van las peinadas Y las peinamos igual y le ponemos flores Música Si algo nos gusta es el cartón, el dimensional, posarlo, hacerlo, hacer cosas gigantes, altares gigantes Su arte lo ha llevado al Vaticano y a participar en la película de Coco Estuvimos con lo de Coco en algunas cosas, como en uno de los desfiles, con una de las calaveras con las que se movían Música Música